Música Mi hijo, viene a la una de la mañana, va a subir el auto acá y dos muchachos jovencitos le pusieron con dos revuelves cada uno le pusieron el revuelve en la cabeza, le pidieron las llaves del auto y le pedían celular, plata, el celular no tenía él y uno le pegó un culatazo en la cabeza, lo dejó sangrando ahí como loco y le dio la llave del auto, pero como es automático el auto, no lo podía hacer andar y esto cómo anda, cómo se pone en funcionamiento que tenés que tocar el botón, le dijo mi hijo pero mientras ellos estaban sentados, él vino corriendo y se metió acá abrió la puerta y se metió, y cerró y ahí empezó a sonar la alarma y ellos dispararon los que en la casa no entraron, los que querían era llevarse el auto y no sé qué más, qué sé yo ¿Le sacaron plata? Unos pocos pesos que tenían en el bolsillo él tenía la cartera en el bolsillo de atrás, no se dieron cuenta ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!